Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, no frenes Ah, que se va a subir a mi lado Ah, toma por culo Joder Javi Joder Javi Que se me ha ido tío Puto juego tío Subid conmigo Madre es que lo parido tío No vuelvo a subir cuando Javi conduzca Eh, Kevin tío, que me estas dejando ir Vamos, que es más alto de zombie Si, pero yo estoy metiendo hostias a... Venga chavales, hasta ahora Vámonos Ah, vale, de puta madre, tengo el remo A ver, donde estáis Eh... Ah, que sí, ah, al principio está en la salida A poner el co-piloto No, no, Barry, bote tú Que tú eres el que... ¿Dónde es? Vale, voy a dejar ¿Retardao o no? Vale, ya se ve Venga, let's go Ah, tira Ah, que retardado No, no Que Kevin franca Elgo ¡Adi! Que sigue que va bien, coño Hola, eh Jajajajaja ¿Está muy lejos? Si tienes ahí un capo ¿Sabes cómo te quieres ir? Joder Joder Te vas a trotar el cuello, eh Hola ¿Rotó? Que luego te pongo la multa por aquí A la otra Joder, hay un sitio seguro que vamos a tener que ir, eh Vale, 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 dale Para, para, para Dale, 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 dale Pa' atrás, dale pa' atrás, Kevin ¡Halo, hola, hola, hola! ¿Qué es lo que? Puto Kevin Te vas a quedar sin parachoques, como en el ventra Tío, yo me bajo Puto Silitiles Voy a conducir yo, Inutiles ¿Dónde, Dani? Javi, ¿qué te crees, Sergio? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Mira dónde estoy, Danilo ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ven aquí! Mira, DJ, mírame, mírame Puto Javi, nada, tú tranquilo Vaya arriba, cabrón de mierda Putella, 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 putella Puti, puti Al puti Al puti, al puti, al puti un tipo 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 ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Kevin? Ah, no, Guille. Eh... ¿Dónde estáis ahí? Oye, ¿Kevin? Aquí, matando a uno. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, mirale. Estamos todos. ¿Eh? Junto con Javi, que va por 50. Javi... Venga, vamos. ¡Vamos, coño! Que luego vamos a ascender en el FIFA. Otra vez aquí, tío. No, otra vez aquí no. Tenemos aquí, vamos. Ya, a por ellos. ¡Vamos, coño! ¡No puedes dejarme así! ¡Está bien, venga! ¡Vamos a trabajar con una Transformers! ¿Qué? 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 ¿Se ha pillado a mí? ¡Que ha pillado a mí, chavales! ¡Que ha pillado a mí! ¿Se ha pillado a mí? ¿Se ha pillado a mí? Sí. ¿Se ha pillado a mí? ¿Qué dice, tío? ¿Se ha pillado a mí? ¿Qué hacemos, Javi? ¿Será que usaba el juego? O sea, no puedes hacer nada Ni darle al motún de Playstation Pues nada, apagarla manualmente Y meteros otra vez ¿Los tres? ¿Qué? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos, chavales? No sé, no, yo estoy apagando la play ¿Que lo has apagado ya? Yo la apago también Tienes que darle una a Betty Y luego se te pagará Danilo Danilo No, Danilo también se pido Names Marcus I really